Para observar el actual relleno sanitario que se encuentra en la última fase de su vida útil y para analizar varios lugares como posibles alternativas para a futuro decidir otro relleno sanitario para Macas. Funcionarios del MATE, Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, estuvieron el pasado martes en la ciudad de Macas. El director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos del municipio de Morona informó sobre esta visita. Efectivamente nosotros con la administración del ingeniero Francisco Andramuño comprometidos en la conservación y la protección del recurso natural hemos estado haciendo gestiones que están dando frutos a su momento, están dando frutos ya ahora. Hace unos meses atrás visitamos al Ministerio del Ambiente Quito en el cual enviamos una información para hacer la solicitud de la preselección de sitios para el nuevo relleno sanitario. En base a esto, los señores del Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica nos visitaron el día martes, estuvieron aquí en la ciudad de Macas. Con ellos visitamos diferentes sitios que han sido analizados a través del Ministerio del Ambiente y ellos nos han puesto a nosotros determinadas pautas en las cuales puede crearse un nuevo relleno sanitario o puede darse un nuevo relleno sanitario. Ellos han revisado los documentos, ellos estuvieron acá para ir al sitio para poder identificar los posibles inconvenientes que se pueda tener o la parte favorable para la construcción de un nuevo relleno sanitario. Ellos estuvieron acá muy gustosos, contentos, se fueron felices porque ya han visto que hay la necesidad en primera instancia de un nuevo relleno sanitario y en segunda instancia hay el compromiso de la Administración para conservar y proteger los recursos naturales, en este caso para la construcción de un nuevo relleno sanitario. Comentarle a la ciudadanía que este proceso no es un proceso corto, es un proceso que demora mucho tiempo debido a que el Ministerio del Ambiente en Quito son las personas quienes regularizan y quienes están haciendo estos procesos para dar las viabilidades técnicas para las construcciones de nuevos rellenos sanitarios. Aquí en la ciudad de Macas, en la oficina técnica de Macas, no hacen estos procesos, no se llevan estos procesos, se llevan en la ciudad de Quito. Este proceso para la construcción, para la primera piedra o la primera volquetada que se vaya a localizar en el nuevo relleno sanitario pasaría aproximadamente un año y medio a dos años. Debido al proceso que nos toma el hacer los estudios, análisis, viabilidades técnicas, incluso licencias ambientales y también el tema de la socialización, modelos de gestión de desechos a nivel cantonal, nos toma un tiempito. Es por ahí que más o menos estaríamos hablando de la construcción de un nuevo relleno sanitario, estaría siendo por un año y medio a dos años aproximadamente. Todavía un año y medio más, debemos darnos modos de darle utilidad al relleno sanitario actual, agregó. Mientras tanto, justamente nosotros previo a la visita a los sitios, nos acercamos al relleno sanitario que tenemos actualmente. Ellos efectivamente vieron, en primera instancia compararon, nos indicaron imágenes de hace tiempos, cómo estaba, cómo estamos hoy y supieron reconocer que se ha hecho algo diferente, que se está tomando en consideración muchas cosas. Lógicamente, hay observaciones y eso es bueno que nos observen, que la ciudadanía incluso también vea del otro lado, que nos sepan a nosotros dar a conocer ciertas observaciones, incluso también nosotros para poder exponer y tal vez justificar observaciones. Ellos llegaron, vieron, nos supieron dar a conocer ciertas observaciones, las estamos modificando, las estamos cambiando, pero sin embargo, ellos se fueron con una tranquilidad, porque saben que estamos haciendo las cosas de diferente forma. Comentarles también que tenemos que construir una nueva celda de desechos comunes en la zona donde tenemos el relleno sanitario actual, que la cual necesitamos, es necesaria, para poder tener este tiempo de dos años, que más o menos nos tomaría la construcción del nuevo relleno sanitario. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.